Por fin, damas y caballeros, por fin ha llegado el momento. Por fin Marvel ha realizado una película protagonizada por una super heroína, después de varios años de que el universo cinemático fuera poco más o menos que un campo de nabos. Y el protagonismo, por supuesto, se le han dado a un personaje que llevaba largo tiempo necesitándolo. Por fin, le han dedicado una película a Viuda Negra. Ah, que no era esa. Pues con todo el tiempo que lleva dando vueltas por los Vengadores y más allá, yo pensaba que sería la primera. Entonces se tratará de Sif, que lleva casi tanto como viuda. Ah, no, tampoco. ¿Bruja Escarlata? No. ¿La Vispa? Tampoco. ¿Valkiria? ¿Gamora? ¿Mantis? ¿Quién, por Dios, quién? ¿Quiere desconectar esto de una vez? No merezco ser humillado de esta forma. Oh, vale. La Capitana Marvel, pues. ¡Aquí viene el nuevo Challenger! Realmente hay que destacar que el título en inglés es Captain Marvel, ya que el rango de Capitán es neutro, por lo que se puede usar tanto para hombre como para mujer. Ese título ha sido reclamado por múltiples personajes a lo largo de la historia de la editorial. El más notable de ellos era Mar-Bell, un espía del imperio alienígena Kree que se infiltra en la Tierra bajo la identidad del científico Walter Lawson. Al final le coge cariño a la humanidad y Mar-Bell les empieza a proteger bajo la identidad de Capitán Marvel. En solitario o en compañía de otros héroes, Mar-Bell defendería durante varios años el planeta Tierra hasta caer a manos de un enemigo imbatible. El cáncer. Y si originalmente era un tío, ¿cómo es que sale aquí una mujer con el rostro de Envy Adams? En los cómics, durante su tiempo en la Tierra, Mar-Bell conocería a Carol Danvers, jefa de seguridad de la base en la que su alter ego, Walter Lawson, trabajaba. Un mal día se encuentra cerca de un cacharro llamado el psiquemagnetron cuando revienta, y la energía a la que se ve expuesta por la explosión le provoca cáncer, tumores y flatulencias crónicas. O así habría sido en el mundo real, en el mundo del cómic de superhéroes, cualquier cochinada a la que te expongas te da superpoderes fijo. En el caso de Carol Danvers, la cercanía de Mar-Bell cuando el cacharro antes mencionado hace pum, convierte a la jefa de seguridad en una híbrida humana Kree. Así en 1977 nacería Miss Marvel, una colección protagonizada por una superheroína y considerada en su época como bastante progresista y feminista. Luchaba contra supervillanos del etereo patriarcado, mientras que en su identidad civil luchaba contra la brecha salarial. No, por supuesto, no hablo en serio. En lo primero. Según Wikipedia, sí que luchaba contra la brecha salarial allá en el año 77. Tuvieron que pasar varios años, un coma cortesía de Pícara o Rogue de los X-Men, y varios cambios de nombre hasta que Carol Danvers asumiera el título del fallecido Mar-Bell allá por 2012. Hay que añadir también que Carol Danvers no es la primera mujer en llevar el título. Ese honor le corresponde a Mónica Rombó, que asumió el título en el año 82 y lo llevó con el mismo orgullo que ese peinado afro-chentero. Pero dejemos de hablar de los cómics y centrémonos. La película comienza con... Bueno, con un bonito homenaje al rey de los cameos. Stanlink. Perdón, Stanley. La historia comienza con Verse, una soldado de la Fuerza Estelar Kree que empieza la película como muchos protagonistas de RPG japoneses, con misteriosos sueños recurrentes y amnesia. Pronto aprendemos que los Kree están en guerra con otra raza alienígena, los Skrulls, los cuales se dedican a infiltrarse en otros planetas para hacer atentados y otras puñetas. ¿Dónde habré oído yo eso? En lo que parecía ser una misión rutinaria, Verse descubre un plan de los Skrulls para hacerse con un trasto de alta tecnología y le sigue la pista hasta el planeta C-53, también conocido como Planeta Tierra. ¿Alguna vez las misiones rutinarias acaban siéndolo de verdad? En pleno año 1995, Verse deberá encontrar el aparato que buscan los Skrulls y la relación que este planeta tiene con sus sueños y amnesias varias, acompañada por un Nick Furia algo más joven. Capitana Marvel es similar en varios aspectos a Black Panther. Ambas son películas puramente de transición hasta la siguiente aventura de los Vengadores. Ambas presentan a un nuevo personaje y ambas se sitúan más atrás en la cronología Marvel. Sin embargo, la aventura de la no tan nueva heroína de Marvel me ha parecido mucho más amena que la del Rey León. Será por la ambientación espacial del universo Marvel, aunque no sea mi fuerte. O quizá precisamente por eso, por ser una parte que no conozco en su totalidad. Al contrario que en Wakanda, aquí han optado por utilizar el enfoque estándar de las aventuras Marvel e incluir algo más de humor para variar y una protagonista que no tiene problemas en tener momentos de malota de vez en cuando. Algo que por cierto, le viene como anillo al dedo a la época en la que se desarrolla la historia. También les permite marcarse algunos homenajes más o menos velados a algunos clásicos del cine noventero como puede ser Terminator, Stargate o Independence Day. Y no hay que olvidar la propia relación entre Nick Fury y Burst, que funcionan en algunos momentos como una suerte de Riggs y Murtaugh. Aunque en este caso, Fury funcionaría más como ayudante que como compañero. Pero no sería la primera vez que Samuel L. Jackson hace de Second Banana en los 90 a una rubia peligrosa amnésica de pasado misterioso. Por cierto, que el rejuvenecimiento vía CGI que hacen aquí con Samuel L. Jackson es canela fina. La tecnología ha avanzado bastante desde que hicieran lo propio con Michael Douglas en Ant-Man. Hay otro detalle que Capitana Marvel tiene en común con Black Panther y es la consideración que tiene de película reivindicativa. Como indicaba en la crítica de Black Panther, había cierto subtexto racial en el argumento de la película. Muy leve y que no distraía mucho de la trama de la película, pero que a ojos del gran público y sobre todo en Estados Unidos se había magnificado su importancia. Con Capitana Marvel pasa algo parecido, pero con el feminismo. Hay momentos en la película en los que se adivinan cierto subtexto feminista, pero normalmente nada que se salga de lo anecdótico. Es bastante curioso que esos pequeños detalles no se hayan recibido tan bien como en el caso de Black Panther, probablemente porque fue público y crítica los que elevaron a los altares esa película, mientras que Capitana Marvel pareció que era la propia Marvel la que intentara forzar la misma respuesta del público. Por ejemplo, no es casualidad que la fecha de estreno fuera el 8 de marzo. Realmente no hay muchas pegas que se le puedan sacar a esta película. Quizá que la interpretación de Brie Larson me parece un tanto inconsistente. A veces actúa de manera un tanto rígida y un poco robótica, y momentos después suelta chascarrillos y coñas como cualquier héroe Marvel. Es como si tuviera un interruptor que se fuera encendiendo y apagando. Aparte de eso, hay algunos aspectos de la historia que no me acaban de convencer, pero en su mayoría son más preferencia mía que otra cosa. Mi conclusión es que Capitana Marvel es un proyecto estándar de Marvel como fue Black Panther, aunque, como comentaba, un poco más redondo. No es en absoluto imprescindible de cara a Endgame, pero tiene detalles interesantes como más información acerca de los Kree y del pasado de Nick Furia. Por lo demás, es una entretenida película. ¿Va la opción final? Me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, cosas que comentar ahora que no nos oye nadie. Hay varios detalles de la trama que me han chirreado un poco. El primero de todos, los Skrulls. Quizá uno de los personajes que más esperaban ver los fans de los cómics en el MCU, los Skrulls son una raza de cambiaformas que se infiltran en los planetas para desestabilizarlos y conquistarlos. Rivales de los Kree, sus respectivos imperios, porque en los cómics ambas sociedades son imperios, se llevan enfrentando desde tiempos inmemoriales. En los cómics. En la película, el giro de guión que dan es que los Skrulls son buenos. Son gente que solo quiere vivir en paz, pero que los Kree no les dejan. No acaban tampoco de dejar muy claro por qué, simplemente dicen que los Skrulls no se atienen a sus normas. ¿Será que entran indocumentados en los planetas Kree? No lo sé. Tengo que reconocer que como giro está muy bien, sobre todo si conoces los cómics. No lo ves llegar. Pero el resultado es similar al cambio del mandarín en Iron Man 3, aunque menos dramático. Hay que tener en cuenta que esta decisión no es irreversible, los Skrulls no son un individuo, son una especie. Y lo que vemos en la película son acontecimientos de unos 20 años atrás. Nada impide que en la época actual los Skrulls cambien de idea y se conviertan en los monstruos que los Kree afirman que son. Por lo que tramas como la de invasión secreta de los cómics todavía podrían tener lugar. Sin embargo, sigo pensando que no me convence mucho este enfoque tan maniqueísta. En los cómics clásicos, los Skrulls vendrían a representar un poco el miedo a la Unión Soviética y a agentes bolcheviques infiltrados en la sociedad. Mientras que los Kree representarían el complejo militar industrial estadounidense. Llama la atención que cómics de los años 70 se atrevan más con los claroscuros que una película actual. Creo que le no habría costado mucho cambiar la retórica y hacer que los Skrulls que aparecen en esta película fueran desertores de la misma forma que Carol Danvers. Gente cansada del conflicto que solo quiere vivir en paz. Hablaba antes de que el subtexto feminista era muy leve, pero el subtexto político sin embargo es bastante más patente. Encontrando aquí una crítica a la política exterior estadounidense. Los Skrulls en este caso serían una metáfora de los inmigrantes y refugiados y los Kree las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un momento. ¿Eso quiere decir que en este contexto la inteligencia suprema Kree sería Donald Trump? El detalle del tesseracto, aunque no es un fallo estrictamente hablando, plantea una historia realmente complicada. Hasta ahora creíamos que había acabado en manos de S.H.I.E.L.D. desde la Segunda Guerra Mundial hasta que Asgard lo reclamó. Sin embargo, resulta que antes de eso la doctora Lawson logró que lo sacaran de S.H.I.E.L.D., se lo dieran a ella para hacer pruebas y lo mantuvo oculto en su laboratorio orbital invisible durante 5 años sin que S.H.I.E.L.D. lo echara en falta. Y sin que ningún puñetero satélite estadounidense o ruso chocara contra él en plena órbita terrestre. Un tanto rocambolesco. Por cierto, me resulta un tanto extraño el cambio de sexo que han realizado el personaje de Mar-Bell, interpretado por Annette Bening. No afecta para nada al argumento de la película y sigue siendo la persona que se revela contra la cultura militarista de los Kree. Pero no sé, da la impresión que su cambio de sexo responda a otros motivos, como que la heroína debe tener una mentora en lugar de un mentor para estar auténticamente empoderada. Y vaya si está empoderada la capitana. Cuando le quitan el chip ese que controla su poder, se convierte en Super Saiyan y empieza a reventar cruceros y cazas Kree como si no hubiera mañana. Por si no fuera poco, es la inspiración de Nick Furia para crear a los Vengadores e incluso es su antiguo apodo de sus tiempos de piloto el que da nombre a la iniciativa Vengador. Da la impresión de que fuera la primera Vengadora y no el Capitán América. Me sorprende que no lo mencione en ningún momento, al igual que a Landman y a la Vispa originales. Siempre se olvidan de los veteranos. Por cierto, o bien es un fallo de traducción de la versión en castellano o los Kree tienen un concepto distinto de los misiles nucleares. Porque el modo en que Karol detiene los misiles haciéndolos chocar entre sí habría convertido su parcelilla de desierto en el páramo de Fallout. Debemos lanzar nuestras armas nucleares. ¡Aniquílenlos a todos! ¿Disculpa, general? Respecto a Furia, con lo tío duro que parece ser de mayor, su versión más joven parece un poco mierder. Casi se limita a ser chofer en la primera parte de la película y llevar su equipaje en la segunda parte de la misma. Un equipaje que consiste, por cierto, en el teseracto oculto dentro de un gato de Tíndalos. De hecho, es el puñetero gato el responsable de dejarle tuerto. Menudo pedazo de proto-héroe y qué forma de desmitificar a un personaje tan icónico. Ya para acabar, ¿recordáis a Mónica Rombó? Aquí aparece como la hija de Karol Danvers, siendo su madre la mejor amiga de la Capitana, con el apodo de Fotón. El mismo que luciría Mónica Rombó en los cómics años después de su temporada como Capitana Marvel. ¿Force Adwin, anyone? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!